El tercer podcast, el primero fue en octubre del año pasado, el segundo fue el 15 de septiembre que todavía está en proceso de edición, ya casi tal, y este nuevo tercero aquí con mi tocayo Daniel Gales Mojica, que estaré dejando su canal de YouTube de GM9126, por estaré dejando su canal, y pues bueno, ya saben, un servidor, bueno, ahora sí, entrando en materia, después de desperdiciar un tiempo, bueno, arrancamos con el tema, hoy precisamente viernes 13, se hizo más famoso esta fecha de viernes 13 por la película de Jason, muchos la habrán visto, este, la generación dorada, yo así le llamo porque nos tocó todo lo bueno, ahorita ya, ya saben, no, ya no, no es lo mismo en ningún aspecto, pero retomando el tema de Jason, y del viernes 13, decías tocayo que, ah sí, que el viernes 13 ya era considerado como día de más suerte, pero pues se hizo un poquito más valorada, o más salzó, más popularidad, por lo de la película de viernes 13 de Jason, y pues hay muchas, ¿cómo se le puede decir?, suposiciones, una de ellas está que si ves un gato pasar, un gato negro a tu lado, que es viernes 13, bueno, si es viernes 13 y que ves un gato pasar, que es de mala suerte, y otra, si está una escalera así, y pasa debajo, que es mala suerte, otra, si rompes una taza, o también un vidrio, un espejo, que es mala suerte también, creo que por romper un espejo, son 365 días de mala suerte, o no sé cuántos días sea, y si tiras la sal, también que es mala suerte, hay varias, hay varias, este, teorías, posiciones, teorías de este día de mala suerte, pero pues yo pienso que la mala suerte te la impones tú solito, por andar pensando, por andar pensando, sugestionándote, de que, ah, que es bien estrés, se me va a pasar esto, por sí, esto, y ya está, y ya está, y pues a fuerza que te tiene que pasar, porque tú estás deseándote, tú mismo lo estás como que llamando, atrayendo, atrayendo, atrayendo a ti, y pues es un día normal, pues yo lo veo como un día normal, pues pues fuimos a, ahorita venimos a grabar precisamente el desfile, no pasó nada, y pues es, ahora sí, como tú te sientas, o como tú lo estés pensando, si lo piensas bien, no te va a pasar, si te piensas que ahí te va a pasar algo, pues sí. Está como que en tu mente. En tu mente. Sí, bueno, no solamente viernes 13, también el martes 13, nada más que lo de Jason, pues es el viernes 13 de la película. Este, y bueno, yo, hasta donde yo sé, más allá de la película de viernes 13, pues creo que no, no tengo otra teoría, información sobre ello, pero antes, de hecho tengo otro canal, que también lo voy a abrir, todavía no lo abro, en YouTube, se va a llamar, ¿Qué nos traes Dani? Donde, pues ahí abordaré temas más, este, no tan específicos de Telolopan, como en este caso del blog Telolopan, sino que voy a subir otro tipo de contenido distinto también, vamos a variarle, pero bueno, retomando el tema del canal de ¿Qué nos traes Dani? que estoy, que estoy por hacer, una vez fui un viernes 13 precisamente, al panteón, ajá, pero ¿y sabes qué? Yo siento que cuenta el viernes 13 a partir del jueves 12. 12. A las 12 de la tarde, a las 12 de la noche. Ajá, a las 12 de la noche. Pues que, porque ya es viernes 13. Ajá, de la madrugada. Ajá, de la madrugada. Y yo no contemplaba eso, yo fui un viernes 13. A las 12. Ah, exacto. Pero ya era sábado. Ya era sábado 14. Ajá, entonces, pues yo fui al panteón de aquí de la Hidalgo, que es el principal, este, estuve como una hora, más o menos, el recorrido que di. No vi absolutamente nada, todo tranquilo, porque de hecho dicen que puede ser que tú no veas cosas como espectros o brujas, nada, o es todo eso. Pero sí pudiese ser que tú llegaras a ver a alguien que practica tal vez la brujería. Ajá. Entonces, yo y Juanito, con el que fui, era más de ver, este, rituales que pudieran hacer para la brujería. Ajá. Pero no, no nos encontramos absolutamente ni de brujería, ni de brujas, ni de espectros, ni de fantasmas, nada. Nada. No. Y, y este, retomando lo del viernes 13, solamente fui esos días, porque las otras fechas fueron X, no fue específicamente un viernes 13, también fui al panteón y no vi nada. De hecho, también fui al panteón de Mexica Pal y no, tampoco, no, no, no pasó nada de, este, yo creo que hoy en día, con todo lo que hacen los creadores de contenido, porque si, si te das cuenta y estás de acuerdo conmigo, Tocayo, eh, muchos quieren tener sus seguidores, sus suscriptores también, y, y casi por lo regular se ve mucha actuación. Ah, sí. Ya no se ve tan real. Tan real. Ajá. Sí, luego, luego se ve la actuación porque, cómo, cómo te explicas, ves, que los que van al panteón y todo eso, que ven una bruja que está volando y que ya todavía la hablan. Ajá. Eh, yo, yo si fuera, eh, al panteón y viera un, de ese tipo, yo no le estaría hablando. La mera verdad, yo no le estaría hablando. No, no. Eh, pues, yo nada más lo quería, darme la vuelta. Irte. Irme. Porque digo, si es una bruja, porque no es como las que la pintan. Con su narizota ahí, con su escoba. No, no, no. Eh, si es una bruja que está haciendo algún trabajo, puede que no, esa bruja, si te ve que estás ahí, puede que también a ti te haga algo mal. Te haga algo mal. Ajá, que te eche algo, algo. Pero, pues, ahí, los que hacen esos videos, ahora sí se ven muy sobreactuados. Ajá. Que bruja, que, que haces ahí, que no sé qué. Y que la bruja se para y que todavía hasta te habla y que no sé. Y, y fíjate que, curiosamente, en esos videos, con la tecnología que tenemos hoy, por ejemplo, eh, hablando de teléfonos celulares, el, el zoom del S23 Ultra, que, o sea, captas la luna. Sí. ¿Cómo es posible que no puedas captar a la bruja? Su cara, ¿no? Ajá, que se la ve, que se vea muy borrosa la imagen. Se ve muy borrosa la imagen, no se distingue y no hacen acercamiento. Ajá. Entonces, ahí te hace dudar. Pues está, ahora sí, vamos a, a meter a un famoso que hace fantasmas. Ajá. Que no sé si lo conoce Carlos Trejo. Ah, no, pues, Carlos Trejo. Carlos Trejo, pues, ves que ya han salido varios, este, a desmentirlo, pues, son. Ah, fabricados. Fabricados, las, las fantasmas. Sí. Las psicofonías que mostraba y todo eso. Yo en su tiempo, pues, sí le creía, ¿no? No, pues, sí, como todos. Sí, sí, sí. Pero ya después, ya que vas checando, vas analizando, todo fue actuado. Te das cuenta que la tecnología, eh, te permite hacer cosas que, este, que te hacen creer que de verdad es, es cierto eso. Ahora sí, vaya redundancia, que la verdad es verdadero. Ajá, dale. Sí, es que ahorita las, las tecnologías, se puede hacer videomontaje, se puede hacer un fotomontaje, audiomontaje, incluso de las psicofonías. Ajá. Como, no sé si, fuiste tú, creo que me enseñaste que tenían una foto de. Ah, sí, que supuestamente era de un cuadro. Que supuestamente era de un cuadro. Ajá. Pero que. Pero que nada más lo googlearon. Ajá, nada más se googleó y, pues, es un, como, un adorno para Halloween. Ajá. Que tiene como doble, como, holograma. Ajá. En la, en, primero se muestra una niña y después se muestra la niña, pero ya caracterizada. Caracterizada. Ajá, sí, sí. Sí, es lo mismo que hacen, casi algunos, pues, de los que hacen videos, según, mostrando cosas paranormales. Sí. Sí. Fíjate que, este, eh, hay un, eh, con creador de contenido famoso, el Dross. Ah, Dross. 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 Este, yo al principio no sabía quién era él, pero hubo un caso aquí en Tel Lopan muy sonado, yo creo que te has de acordar de él, de un chavo que velaba en en la, en la bodega de la Coca-Cola. No sé si te acuerdas. Creo que sí. Ya tendrá como unos, unos seis años quizás ese video. Ajá. En donde, pues, el chavo es un velador y, este, eh, quiero pensar que ahí en la bodega, pues, haces como un recorrido, ¿no? En las áreas, ciertas áreas. Sí. Entonces, creo que él fue al baño o cerca del baño y se escuchaba como lloraba un niño. Él le dio curiosidad, pero, eh, pues, agarró su celular, ¿no? Ajá, para él. Como si fuera alguien que te acompaña, ¿no? Empezó a grabar y, este, eh, y se escuchaba. Y él, pues, se sentía el miedo, ¿no? Y después se metió al baño y en el video se ve cómo sale la cabeza de un niño. O sea, como que se asoma. Se asoma. Ajá. Se asoma. Y, pues, él se espanta. O sea, su reacción es mucho miedo. Y, pero no deja de grabar. O sea, sigue grabando. Y el niño se vuelve otra vez a asomar y entonces ya así como decide mejor irse. Ajá. Sí. Eh, creo que, pues, a mi juicio es el video que pareciera más real de todos. Aquí porque no lo has visto. Aquí no, 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 no lo he visto. O si lo vi ya no me acuerdo. Porque, mmm, he visto varios videos así que, que, que han visto a niños en sus casas, en sus viviendas, en, incluso en las fábricas, e incluso también en los, en los hospitales. Ajá. Ajá. En las escuelas. Ajá. Pero, pues, de este video, creo, no, no, no me acuerdo, pues. Y, pues, como que sí se ven reales. Se ven reales esos videos. más los que sí los que sí los que sí me puedo asegurar que sí son 100% son los de los hospitales porque fíjate cuántos no mueren mueren cuántos niños no mueren cuántos señores cuántas muchas almas en pena hay muchas almas en pena ahí y más los que les toca el turno de la noche ¿me imaginas tocar? porque ves se queda solo el hospital en la noche y nada más sé que eran los puros residentes pues son algunos residentes y algunos doctores imagínate que te en el en el quiero fondo que veas un asunto no fíjate que bueno ahorita retomo el tema de los hospitales este creo que este video del chavo es uno de los más reales que me ha tocado ver a mí y uno muy también muy famoso que se bueno dado dado al video que se presentó pudiese ser que si es verdad recordarás al video donde este sale una niña se le apareció a Facundo en nocturnado en el nocturnado en su programa que estaba en el en el panteón ajá el panteón que le preguntó que que hacía ahí la niña y que se volvió sí ajá sí ese todavía pienso yo que si es real se ve real se ve real se ve real y he checado bueno como ahorita que ya está muy accesible para ver los videos hasta le puedes pausar y todo eso para checar bien si es o no porque si no fuera se vería no sé sobreactuado no sé además de que la tecnología no estaba tan avanzada no estaba tan avanzada la tecnología y pues a mi punto de vista sí sí fue real sí sí se dio una espantada al Facundo sí aunque también le están echando mucho los hates ¿cuál hates? que que no era real y que no sé qué que ya te pareces sacar los drag y bla bla pero fíjate que de él sí se puede ser creíble porque él no se dedica a ese tipo de contenido o sea si dijéramos él es como Alberto del Arco como Carlos Trejo es 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 lo de lo de es que Facundo se 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 dedica más a la comedia que a lo paranormal lo de Alberto del Arco este Carlos Trejo ellos sí pues sí es casabontasmas profesional más de 20 años dice ajá y otro otro que era muy conocido el de la mano peluda el de la mano peluda que murió ¿cómo se llama? vieja no recuerdo yo este él sí era buenísimo en esos temas buenísimo nada más porque fantásticamente falleció falleció inexplicablemente porque nunca se supo por qué nunca se supo el por qué nada más porque sus temas eran más más creíbles más creíbles e incluso tenía un programa de radio de la mano peluda la mano peluda sí de hecho yo ahí lo conocí en la mano peluda yo a ese a ese investigador lo conocí en el programa de paranormal estuvo un buen tiempo también en paranormal ¿dónde estaba? ¿en Teva Azteca? Teva Azteca Teva Azteca ¿verdad? sí es cierto sí ya me acordé después salió el otro ¿cómo me dijiste? Alberto del Arco también salió un luchador que se hacía llamar el vampiro ajá ajá que también era investigador paranormal un investigador y luchador sí sí ahí salieron varios pues de ahí de extranormal que paranormal sí sí me acordé sí pero el más el más el más que sí le creía el de la mano peluda el de la mano peluda ajá y si daban miedo de sus historias no sí bueno sí están siguiendo el video dejen un comentario de cómo se llamaba este el del del programa de la mano peluda que tenía el programa de radio y también estaba el programa en televisión ahora retomando el tema de los hospitales este ¿nunca te has quedado en un hospital alguna vez? no de hecho no ¿no? bueno internado sí bueno gracias yo internado no pero bueno yo soy internado sí por lo de mi dedo ah sí cierto como eras niño este la mera verdad quedarse en un hospital internado es muy feo sí te creo el ambiente adentro se siente muy pesado muy pesado y pues este no sé si es que no se puede ni dormir por los quejidos de las personas los lloridos de otras personas las ambulancias que vienen que van pero sí se siente muy pesado y más cuando entras al quirófano ahí es donde más se siente el frío y yo tuve la mala fortuna de cuando y me iban llegando llevando al al quirófano por lo de mi dedo vi que llevaban a una persona ya fallecida fallecida dije híjole que ahí vaya a quedar ahí vaya a quedar no si te creo doctor fíjate que a mí me tocó estar como acompañante no me tocó estar como paciente en el hospital el doctor Jorge Soberón allá en la ciudad de Iguala dos veces la primera por una hernia en la ingle de mi tío y la segunda también por él porque tuve una fractura cráneocefálica y la primera vez estuve periódicamente no fue fueron primeros citas y después cuando fue la cirugía duró tres días el primer día a cirugía el segundo día recuperación y el tercer día de alta cuando tuvo la fractura cráneocefálica fue distinto porque fueron seis días cuando ingresó cuando estuvo en terapia intensiva cuando estuvo en cirugía y ya donde el último otra vez terapia intensiva y bueno desafortunadamente cuando falleció fueron seis días pero en esos seis días que estuve día y noche se siente más que nada en la noche un ambiente súper pesado súper pesado porque este nada más de repente escuchaba cuando los médicos decían ya falleció fulano de tal anota la hora que las doce que la una que las dos de la mañana o viceversa ingresaban accidentados escuchaban la ambulancia y tuviesen las personas con camillas bien ensangrentados que ya metieron a un belaseado que un navajeado que uno que se accidentó se desnucó y no 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 es increíble este la forma en la cual hay personas que se acostumbran a ese tipo de ambiente hablando de ellos los enfermeros y los veladores porque cuántas cosas no habrán visto y cuántas cosas no ven porque pues imagínate un velador se queda solito ahí cuidando que no escuche que no ve y otra cosa al hospital general cuando estoy yo en México otra como ahí en el hospital general tiene un museo al entrar no se siente bien feo también el ambiente es bajar repentinamente yo creo que es peor ver un museo en un hospital ¿no? sí y fíjate hay fetos hay niños ya grandecitos hay adultos hay este incluso embarazadas manos pies muy fuerte muy fuerte de ver sí había un había un niño este no sé yo no me acuerdo si era de los siames que nació con el cráneo pegado había uno este había piel con tatuajes retirados pues todo completo de acá también no sí se veía bien feo ese museo la mera verdad yo ya me quería salir de ahí porque cuando llegas y eres de mente fuerte pues sí no lo resistes pero yo en ese tiempo y como cualquier niño yo creo y me mareé hasta llegué al punto de marearme quería vomitar porque incluso no sé si cuando van a ponerlos en el museo le ponen un líquido para que se conserve que se conserve formol ajá formol pero pues no sé si en una de tantos que están ahí huele descomposición huele el formol y huele el 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 cuerpo la carne y no no me gustó muy tétrico imagínate yo ahí nada más pues bueno son temas delicados tristes tristes que todos todos pasamos por ahí en algún momento y los que no afortunados y dichosos verdad este pues bueno cerrando este pequeño podcast porque pues este parece que apenas empezamos pero ya cuando ves ya va más de media hora 20 minutos grabando este vamos a tener más precisamente viene el día de muertos una de las tradiciones más bonitas mágicas que tenemos en todo México no puedo hablar solamente del estado de Guerrero sino que todo México cada estado tiene algo peculiar algo muy bonito este en cuanto a tradiciones como así como Telo Lapan Michoacán este pero bueno vamos a platicar de nuestro municipio de cómo se vive qué es lo que hace cómo se hace vamos a tener este experiencia aquí de Mito Cayo que pues él también creció con esa cultura con esa tradición muy arraigada desde niño un servidor también este desde pequeño hemos crecido con esa tradición y estaremos contando y también estaremos platicando un poquito sobre temas que tengan que ver con el fenómeno paranormal que nos haya pasado tanto como a mí y tanto como a mi Tocayo pues de hecho Tocayo tomando lo de que dijiste al principio de lo de que fuiste al panteón de acá ajá hubo una vez que vino mi primo de Acapulco y nos pegó la locura ya eran más de las 12 nos fuimos allá pues según estábamos haciendo este desquerrital y que no sé qué y qué es cuando pero nosotros sí vimos bolsas de de brujería velas negras y un montón de cabello que estaban ahí e incluso un féretro abierto como que rompieron la pared y ahí estaba abierto lo quería ir a ver pero digo no eso ya es profanar ya es profanación ya puede que algo se me se me venga es lo único que vimos nosotros queríamos ver algo así como eres tú fantasma o algo pero no pero pues es lo único que alcanzamos a ver lo de las las bolsas llenas de cabello las velas negras incluso con la la santa muerte pues digo a lo mejor si habrá ido alguien a hacerle algo a esa persona porque hasta rompió la pared y pues también el ambiente se sentía un poco frío denso porque pues imagínate que te estén haciendo algo a ti no hombre pero bueno el día de muertos pues estaremos haciendo otro podcast le estaremos contando un poquito más de lo que se está viviendo también esperen los videos de de las ofrendas ah si de las ofrendas que ya mero se acercan el primero de noviembre el desfile de la expoferia ajá que primero es el desfile de la expoferia y después vamos a subir los videos de las ofrendas nuevas que pues es una tradición de aquí de Tololapan y de muchos pues pero que no se festeja bueno incluso los mexicanos festejamos a la muerte porque no es una época de tristeza es una época de felicidad que así como Ingenicio que conviven que combinen con sus con sus difuntos que incluso hasta van a los panteones ahí comen con ellos y no con ellos están con llevan su música música platican echan relajo aquí también en Mexicapán pues hubo un tiempo de que se quedaban bueno antes de la pandemia se quedaban ahí a platicar a convivir a hacer el muntículo porque ves que algunos ya se se van pero pues ya después de la pandemia estuvo muy controlado el acceso nada más aquí aquí se abría en Mexicapán pero pues ahí ya ahorita que ya se está retomando otra vez bueno que ya se retomó desde hace un año creo pues ahí estaremos llevándoles imágenes de lo que se estará haciendo todos los días bueno concluimos con este tema por hoy viernes 13 platicamos un poco sobre nuestra experiencia en base a este día en googlear sin investigar lo que nosotros hemos vivido hemos vivido y bueno pues por último este estarán dejando el canal de mitocayo de gm9196 y pues los invito a que suscriban al canal de blockterolapan así lo pueden encontrar en youtube muy sencillo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver